El distrito capital preocupado por la vida de los ciclistas que se han visto afectados por diversas causas tomó las primeras medidas para garantizar que los viciusuarios puedan tener una mejor calidad de vida pero también calidad de vías. Angie Camacho nos cuenta las medidas que se plantearon. Buenos días, con una campaña que va desde decirle a usted señor conductor muy seguramente ese viciusuario que va adelante suyo es un padre de familia y sus hijos lo esperan en casa hasta explicarle a los viciusuarios que en caso de no acatar la norma eventualmente podrían ser cobijados por el nuevo código de policía la Secretaría de Movilidad de Bogotá busca proteger la vida de los ciclistas. La primera medida consistiría en brindar 7 kilómetros más de ciclorruta. Estamos contemplando con el IDRD que pudiéramos eventualmente prolongar la ciclovía dominical que va por la séptima hasta la subida a Patios en un tramo temprano en la mañana. También la instalación de reductores de velocidad y la demarcación de un tramo exclusivo para ciclistas. Vemos que uno de los grandes retos ahí es el exceso de velocidad y además de eso estamos haciendo señalización, entonces señalización de prioridad ciclista. No se descarta la aplicación del nuevo código de policía para los viciusuarios que no acaten las normas pues el 45% de los accidentes graves ocurren a menos de 100 metros de las ciclorutas. Cuando el tema es muy crítico en términos de seguridad debemos empezar a tener acciones más fuertes de autoridad. El Consejo de Bogotá prendió las alarmas frente al tema y pidió acciones concretas. A la hora de la práctica las campañas se olvidan rápidamente, las ciclorrutas, la gran mayoría de ellas no tiene hoy un mantenimiento permanente. Anuncian cosas nuevas pero cuando usted va y mira muchas de las ciclorrutas viejas están completamente abandonadas. El llamado es que implementemos más medidas de protección, que empecemos a exigirle también a esos viciusuarios unas normas mínimas de respeto hacia las normas de tránsito porque el viciusuario también no tiene en este momento todavía la cultura de marcar cuando va a cruzar, empezó también el tema del zigzagueo. Según el programa Bogotá ¿Cómo vamos? Los principales motivos por los que los ciudadanos no utilizan la bicicleta son la inseguridad y el riesgo a accidentarse. La campaña también involucra a conductores de servicio público quienes por algunas horas deberán asumir el rol de ciclistas y así hacer mayor conciencia. Angie Camacho, Noticias Caracol.